Oye, estamos aquí nuevamente, como todos los viernes, presentando lo nuevo, esto es Papá Sabor LP, esto lo hace Cider, escúchalo que esto es bueno. Siempre yo te estuve esperando, poco a poco la paciencia fue acabando, y nada de nada, cuando te miraba siempre me condias la cara. A tu amor yo renuncié, mucho tiempo te esperé, te quise bastante y eso no lo valoraste. A tu amor yo renuncié, mucho tiempo te esperé, ahora quieres que sigamos como antes. Muchachita loca, pagué una condena, ahora se te da por buscarme en tu borrachera que va, que va, que va, que va. Ay mi amor, otra vez, dime pa' qué, si cuando te fuiste, aquí siempre yo te estuve esperando, poco a poco la paciencia fue acabando, y nada de nada, cuando te miraba siempre me condias la cara. A tu amor yo renuncié, mucho tiempo te esperé, te quise bastante y eso no lo valoraste. A tu amor yo renuncié, mucho tiempo te esperé, ahora quieres que sigamos como antes. A tu amor yo renuncié, mucho tiempo te esperé, ya para qué, si a lo tuyo renuncié, yo mucho también, eso es lo que te tengo. Ya para qué, si a lo tuyo renuncié, yo mucho también, eso es lo que te esperé.